El libro de dentro y de fuera es una recopilación de artículos escritos por Juan Carlos Ferré para el Cruzado Aragonés durante las últimas cuatro décadas. De los textos de dentro hemos seleccionado unos cuantos que tienen, como dice el propio Juan Carlos Ferré, un algo pretencioso de etnográfico y costumbrismo de barbastro. Cada mañana, a buena hora, en la Plaza del Mercado, hacia el centro del patio porticado, se reúnen los hortelanos. Antes de que salga el sol montan sus puestos de tomates rosas, ramos de acelgas, ovillos de col... Y cada parroquiano se lleva en su cesta un poquito del jardín de barbastro. Paseaba Julieta por el intransigente coso, Julieta Aguilar, la rara, la extravagante. Visitaba la peluquería de señoras de los padres de Juan Carlos, Matildín. Julieta siempre sola y feliz, siempre incomprendida y enamorada de la vida, siempre libre. Y a seguir coseando, desde San Ramón hasta el Victoria. Y allí Luis, el camarero profesional del Café Bar Victoria, contaba muchas cosas de barbastro de los años 30. Este bar fue la segunda casa del autor, como de otros muchos. Luis, afable y comprometido con su trabajo, sonriente, quizás ya no queden camareros como él. Y de allí, a la mágica esquina de su amigo Ángel Rodenas, al final de la cuesta de la Academia Cervuna. Desde ese ángulo, Angelito preguntaba el nombre a todo el mundo que pasaba por allí. Igual que un centinela pide el santo y seña para dar paso. Bastaba una vez para que lo recordara para siempre, para reconocernos y saludarnos por nuestro nombre al pasar. Un día para hacer foineta, el de la Feria de la Candelera. En la plaza dan velas bendecidas. Cuanto más candelas, mejor. Servían para iluminar el camino a los muertos. Se cogían velas y dineros, y arreando candela. Comprando la careta preferida en el barato. Se feriaba entre máscaras. Se vendía de todo. Cobres, quincayas y fruslerías, mil tijeras, telas y dedales, plantas y animales. Allí estaban siempre Israel y el charlatán de Esplus, el pequeño catalán, y Vilas de Graus. Estas y otras historias sobre los que se quedaron en Barbastro, sobre los que se fueron y sobre los que vendrán, nos cuenta Juan Carlos Ferré en el libro De dentro y de fuera. Amén. Amén.